El sector de proveedores de servicios es uno de los sectores económicos más importantes de Puerto Rico. Así que no importa si tú eres un freelancer o si tienes una agencia que provee servicios de consultoría, hoy quiero compartir contigo tres tips que te ayudarán a estar legal. Número uno, crea conciencia de tu situación legal. ¿Por qué menciono esto? Para mi sorpresa, muchos proveedores de servicios, cuando les he preguntado sobre su estatus legal, mencionan que son empleados por servicios profesionales. Y lo más seguro, tú también has escuchado esto. El peligro de este error es no conocer cuáles son tus derechos y mayormente cuáles son los riesgos a los cuales te expones en tu negocio. Salvo que estés incorporado, digamos, en una LLC o algún tipo de otra entidad jurídica, eres un negociante como cualquier otro y estás operando como lo que comúnmente se conoce un DBA. Eso significa que tú te expones a responsabilidad legal con todos tus bienes presentes y futuros. Así que crea conciencia. Número dos, es que tienes que sacar los permisos que el gobierno exige. Como nos vemos como empleados por servicios profesionales, error garrafal, lo que ocurre es que no sacas los permisos que tienes que sacar. ¿Cuáles son? Número uno, tienes que sacar un certificado de registro de comerciantes, tú lo haces con el departamento de hacienda. Número dos, necesitas sacar el permiso único domiciliario si estás operando desde tu casa, si estás operando desde un espacio de cotrabajo, necesitas una pre-consulta de uso. Y número tres, necesitas una patente municipal desde el municipio desde el cual operas en muchas ocasiones tu propia casa. Y número tres, protégete mediante contratos escritos. Aunque en Puerto Rico, la regla general es que los contratos no tienen requisito de forma. Es decir, pueden ser verbales, pueden ser en una servilleta. La verdad es que si tú quieres, quieres asegurarte de conocer cuáles son tus derechos, cuáles son tus obligaciones y los remedios en esa relación contactual, debes poner las cosas por escrito. Muy bien, dice el dicho, cuentas claras conservan amistades.